Buenos días, aquí estamos y os voy a mantener informados Hemos corrido 20 minutos solamente, pero la verdad es que hemos corrido muy bien Aquí, como no, en cinta y sin dolor y sin molestia Pero sí que es cierto que me noto, hay una sensación rara Ya no sé si es de ayer, de claro, como te meten las agujas, pues que las parece que no Pues algo se tiene que quedar, pero vamos, estamos ahí con la duda de si podremos correr o no Salir, saldremos a correr, si luego podemos hacer 5, 10, 15, 20 kilómetros, pues lo que hagamos hecho El objetivo es no forzar nada, así que como notemos algo de dolor o que la molestia va mucho a más, pararemos Y ahora, antes de irnos ya para Madrid, la comida Tortilla, patatas, setas y nos hemos comido ya un plátano y una lata de piña Vamos a seguir comiendo sanos y ahora de paso, de camino a Madrid Pues nos pondremos también el Compex en capilarización, que eso nos ha ido bastante bien Y ya solo falta cruzar los dedos, ya no por la carrera en sí, porque la carrera en un principio es lo de menos Sino por poder seguir o poder volver a entrenar la semana que viene ya sin molestia, sin problemas y sin nada Así que vamos a comer que se nos hace tarde Y aquí vamos ya de camino a Madrid, que nos falta 1 hora y 16 Y mientras tanto, con el Compex, nos lo hemos traído, un poquito de capilarización Y para Madrid ya está, hay que aprovechar Yo ya os digo que no creo que la haga entera mañana Yo creo que si pudiera hacer 20 kilómetros mañana Y luego el lunes volver a salir otra vez otros 20 Y seguir ya entrenando la rutina normal Preferiría eso a poder hacerla entera y luego tener que parar otra semana Entonces, veremos a ver Si no me molesta mucho, pues seguiremos Bueno, si me molesta, vamos a parar Aunque sea mucho o poco, pero... En fin, ya veremos A ver a cuántos kilómetros llegamos Hacer 10, 15, 20 Ahora mismo ya estaría bien Que si no, esta lesión se puede alargar muchísimo El problema de los isquios al final Es que como lo utilizas para andar Para caminar, para todo Parece que no, pero nunca terminan de descansar Entonces... Vamos a ver Y por ahí detrás estará dentro que estará fresco Y ya está, nosotros aquí pues terminando Y con el Coros Configurando todas las pantallas de datos Que este me mola más Porque se puede hacer todo desde el móvil Y al final pues es mucho más rápido Entonces me estoy poniendo las mismas pantallas En el modo de trail De pista De asfalto Y el de cinta Para que siempre me gusta ver más o menos las mismas cosas Entonces Estamos ahí Y la merienda en camino Plátano Que nos hemos tomado dos Y tres bocadillitos de estos de pan integral Que son más o menos Tres parecidos a unos 100 gramos 120 gramos Con una loncha de jamón O dos lonchas de jamón cada uno Y eso la merienda Así que Luego a lo mejor me hago uno Con dátiles Pero De momento esto Con los de jamón Esto Y nos hemos bebido Un litro doscientos del agua Con la pastilla de magnesio Y ya estamos más o menos hidratados Y recargando ahí Energías Y por aquí vamos De camino ¡Cuidate! ¡Que llevas el casco! Ya estamos aquí en Madrid Allí a fondo Donde corremos mañana En Hortaleza Ya le hemos venido aquí A casa de Kiel Que es el jefe de InfoTrail Pues ahí está Ese que está ahí Ese es el que pone todas las noticias Que muchas veces me decís Cuando me pasé Habéis algunas noticias De InfoTrail Pues yo justamente Había pasado antes a él Las actividades de Strava Y era un poco la cadena Y aquí vamos Estaremos hoy aquí Mañana correremos Y aquí Enzo ¿Qué tenéis? Ha buscado chofer ¿Vale? Que dice que cuesta arriba No le gusta Cuesta abajo sí Pero cuesta arriba No No quiere Que no puede Vamos Ya ahí va Corre, corre, corre Ahora para abajo Bueno y vamos Y vamos ya a cerrar El vídeo de hoy Y os vamos a enseñar La alimentación Que vamos a hacer Mañana En las 6 horas Tanto yo Como Yolanda Ya sabéis que Yolanda Va a debutar también En el ultrafondo De asfalto Y como le llevamos Y le preparamos También el tema De la nutrición Vamos a explicaros Cómo lo vamos a hacer La carrera son 6 horas Dando vueltas A un parque De 2 kilómetros Por lo tanto Cada 10 minutos Más o menos Pasamos siempre Por la línea de meta O por la mesa De avituallamiento Cómo lo vamos a hacer A Yolanda Le hemos preparado Para que consuma Más o menos 80 gramos De hidratos de carbono A la hora Pero de la manera Más fácil posible Es decir Que no tenga que pensar Mucho para no marearse Ella va a utilizar El Energy Drink Sub 9 Que sería De 226 Este producto Que estamos aquí Y ya lo tiene preparado En botellas De agua Y luego En este caso Va a utilizar 4 geles 2 geles Que tienen En especial Aminoácidos Y otros 2 geles Que tienen Cafeína 160 miligramos De cafeína Los rojos Son de cafeína Y los morados Son con Aminoácidos Que lo pone Aquí Las botellas En este caso No va a llevar Soft flash Porque corremos Sin mochila Y dejaremos En el avituallamiento Las bebidas Como la tenemos Aquí Y luego Yo tendré También así Que es prácticamente Lo mismo Pero en mi caso Tengo los bidones Sin rellenar Como no sabemos Si vamos a hacer Una hora 2, 3, 4 O 5 O 6 Dependiendo De las molestias Yo las botellas Las tengo Sin rellenar Y conforme Las vaya necesitando Pues las iremos Rellenando Que hago solo 2 horas Pues las botellas Que me sobren Me las guardaré Con los polvos Para la próxima carrera Y los geles Vamos a hacerlo Exactamente Igual Que vamos a hacer Pues primero Lo suyo sería A la media hora Tomarse un gel De cafeína Que serían 50 gramos De hidratos De carbono Luego A la media hora Que se empezó A ser un poquito más Una bebida A la siguiente Media hora 50 gramos De hidratos De carbono A la siguiente Media hora Otros 50 gramos De otra bebida Otro gel Bebida Gel Bebida Y seguramente Estas dos botellas Puede que Que le sobraran Pero terminaríamos Con bebida Porque lo ponemos Así Tener en cuenta Que estos serían 100 gramos 200 gramos 300 400 Y 500 gramos De hidratos De carbono Que si lo dividimos Todo En 6 horas Salen 83 gramos De hidratos De carbono A la hora Si se deja Alguna botella Al final Porque a lo mejor Es mucho líquido O no le apetece Pues simplemente Bajaría 75 gramos De hidratos De carbono Las botellas Son de medio litro Pero ya veis Que no las tiene llenas Las tiene llenas Más o menos Por la mitad Que ven a ser 300 mililitros De agua Y esta botella Mientras que la coges En una vuelta Te la puedes beber Y yo haré Pues exactamente Lo mismo Las botellas Los geles Gel Botella Gel Botella Gel Botella Y ya está Así de sencillo Es la hidratación La ventaja De estas carreras Es como La mesa Del corredor La tenemos siempre Disponible Cada 10 minutos O cada 2 kilómetros Si yo quiero ir A 4.30 5 minutos El kilómetro Cada 10 minutos Paso por meta Si ella quiere ir A 5.30 Cada 11 minutos Pasa por meta Y entonces Es súper sencillo Es decir Más o menos Sería Cada 3 vueltas Botella Gel O botella Gel Y en las vueltas Que no tocaría Gel Pues si quiere Ya puedes coger Una botellita de agua Y beber agua Que también tenemos Las botellitas de agua Ya preparadas Y así de sencillo Vamos a hacer La alimentación De todas maneras En el próximo vídeo Que ya será El de la carrera Que no sé si lo subiré Lunes Martes O miércoles Veremos Cómo tenemos La alimentación Del señor Regal Del señor Iván De Chetos Todos los green Cómo tenemos La alimentación Para la prueba Pero será Más o menos Parecida Unos 50 gramos De hidratos de carbono Cada media hora Y ahora sí que sí Vamos a cerrar el vídeo Son las 12 de la noche Mañana sobre las 8 Nos levantamos Y a las 9 Nos vamos ya Para la carrera A las 10 Arrancamos Y ya está Así que También tenemos aquí El biberón Que nos ha dejado Enzo Por si acaso Nos faltaban botellas Y ya está Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chau